qué tal gente cómo están seguimos con las misiones de máscara de gemeli gente hoy les voy a enseñar cómo hacer la misión de cazar pollos tenemos que cazar alrededor de cinco pollos para comentar esta misión y bueno gente para hacer le aconsejo primero que nada que vayan directamente a esta ubicación a encontrar pollos justamente están en esta parte donde está la taberna acá justamente en esta parte así gente vamos para allá y se los muestro y bueno gente como le dije tenemos que ir justamente ahí donde está la taberna a la estación de servicio es cierto justamente ahí en esa parte donde tenemos que ir a y gallina que matar para recortar como decían cinco postremos gallina dicen pollo la misión si son pollo cuando están muertos gallina cuando también a ver vamos yendo también otra parte donde pueden ir justamente para acá cerca de en la montaña acá o en carretes jalucosas ahí pero bueno vamos acá porque siempre comen y bueno gente acabo de encontrar un par de gallina acá tenemos acá como decimos aquí tenemos alrededor de cinco gallinas y bueno ya va con esta la segunda gallina que falta gallinita faltan tres más otra otra bien también en el carretes al parecer cuánta pareciera bueno gente acabo de encontrar una gallina justamente acá en carreta de escaluroso y ahí ya tenemos otra justamente ya la última campo le aconsejo que no la atropellen porque si la atropellen no les cobrará la misión porque la matan así de fácil y listo ya con eso completaríamos la misión así de fácil y bueno gente eso ha sido todo lo que digo que vengan acá en carreta de escaluroso o a la taberna cerca o sea que con eso van a poder completar la misión podemos conseguir la camina fácilmente y bueno gente espero que les guste el video suscríbanse, denle like, comenten y bueno el próximo gente muchas gracias chau